Un saludo especial a todos los medios de comunicación, a los señores periodistas comunicadores de los medios nacionales, medios regionales, medios locales e independientes aquí en Buenaventura. Estamos por instrucción del presidente Iván Duque hoy haciendo una reunión de seguridad, instalando la puesta en ejecución del plan democracia. El plan que busca que los colombianos puedan elegir libremente en las próximas elecciones de marzo, en mayo y en próximo junio, que lo puedan hacer de forma libre, de forma tranquila y de forma segura. 240 mil hombres a partir de esta semana se comenzaron a desplegar en todos los rincones del país para garantizar las elecciones, en todos los municipios, en las carreteras, en los puertos, en los puntos más críticos de cabeceras municipales y sobre todo en las áreas rurales de Colombia para garantizar que todo colombiano pueda salir a votar. En días recientes, algunos han querido con actuaciones panfletarias buscar generar temor o amedrentar a los colombianos. Lo que podemos informar claramente es que está desplegada nuestra fuerza pública desde esta semana con no sólo las operaciones de nuestro ejército nacional, sino también de nuestra policía, de nuestra Armada Nacional, especialmente aquí en el Pacífico Colombiano, de nuestra fuerza aérea y en ese dispositivo garantizamos la seguridad de todos los colombianos. Es claro que algunos han venido buscando generar esas acciones panfletarias o intimidación con un propósito electoral. Lo que hay que preguntarse es qué está detrás, qué quieren hacer con esas actuaciones y yo creo que la pregunta relevante es a quién quieren beneficiar. Aquí lo que se busca por parte de algunos grupos terroristas como el ELN es generar afectaciones para influir en las elecciones. ¿A quién quieren beneficiar en esas elecciones? Influir para que se abran falsas negociaciones de paz o para que haya perdones exclusivos. Aquí lo que podemos decirle a los colombianos, nuestra fuerza pública está para garantizar que todos los colombianos en estas semanas previas a las elecciones precisamente puedan desarrollar su actividad. Que los pescadores aquí en el puerto puedan salir a pescar. Que los transportadores puedan recoger la carga y sacarla para llevarla a todos los colombianos. Que los puertos funcionen adecuadamente. Que todo el comerciante pueda abrir sin problema su comercio porque está garantizado que un soldado o un policía les está prestando protección. Hacemos un llamado especial a toda la sociedad a que rodeemos a la fuerza pública. Hace un año quisieron parar el país y tuvo consecuencias nefastas en acciones económicas. Pero hoy está aquí nuestra fuerza pública desplegada garantizando esas actuaciones. Y especialmente en el puerto de Buenaventura, en la cual sabemos que tenemos situaciones desafiantes desde el punto de vista de seguridad. Desde hace más de un año, 1.140 hombres de nuestra fuerza pública, de la infantería marina y de la policía están desplegadas. Logrando avanzar en condiciones de seguridad frente a los retos que se presentan con los grupos aquí de esta banda de la local. Los ciotas y los espartanos que se disputan esas rentas criminales de narcotráfico y de rentas locales. Hemos avanzado, como se informaba en el Consejo de Seguridad hace 15 días, a que se han logrado capturar a más de 400 miembros de esa estructura. Se sigue avanzando y en estos dos primeros meses teníamos unos indicadores positivos de recuperación y de control de homicidios, recuperación del hurto en las diferentes modalidades. Y un reto muy importante y por eso instalamos la tercera fase de seguridad en Buenaventura, que es la extorsión. Y por eso llegó un grupo especial de nuestra Policía Nacional de Gaula, en colaboración con la infantería de marina, para lograr controlar la situación de extorsión. Sabemos que en esta semana se han tenido afectaciones, particularmente el caso del comerciante Steve Loaiza, quien fue asesinado por uno de estos grupos criminales. Y lo que podemos informar claramente es que nuestra Policía está en pleno proceso de investigación para lograr esclarecer ese hecho que tanto ha afectado a la comunidad, a él, a su familia, nuestras condolencias. Solidaridad con los comerciantes. Pero en estos momentos solo podemos rodear a la fuerza pública y garantizar un trabajo conjunto. Y hacemos una invitación final. Es claro que nuestra fuerza pública está desplegada para garantizar la tranquilidad y la seguridad. Y juntos, la sociedad, el puerto, los comerciantes, nuestros soldados y policías actuaremos para no doblegarnos frente a estas amenazas que buscan ese intimidar. Y por el contrario, reforzar acciones conjuntas con denuncia, con trabajo de nuestra policía para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad en las próximas semanas. Quisiera pedirle al almirante Pérez, comandante general, comandante de la Armada Nacional, para que derrenda un informe sobre lo que estamos haciendo en el puerto y a nivel nacional. Y especialmente en el Pacífico. Muchas gracias, señor ministro. Un saludo especial a todos los medios de comunicación. Específicamente, la Armada Nacional en el área de Buenaventura, al igual que las otras fuerzas del orden que tienen jurisdicción aquí, tiene desplegado todo su dispositivo normal de infantería de marina, de la Fuerza Naval del Pacífico y todo el componente de guardacostas acantonado en la ciudad. Este dispositivo, en unión con la Policía Nacional, con el GAULA y todos los que tienen acciones directas, están garantizando la seguridad. Y adicionalmente, como lo mencionó el señor ministro, entra en ejecución el Plan Democracia, que nos permite hacer mayor cobertura. En este sentido, no solamente estaremos en los espacios urbanos, apoyando a la seguridad ciudadana con la Policía Nacional, sino estaremos entonces en los despliegues marítimos y fluviales que corresponden dentro del Plan Democracia. Todo el personal disponible de la Fuerza Naval del Pacífico, no solamente en el área de Buenaventura, sino en todo el litoral costero del Pacífico, estará en este proceso de seguridad, aportando al control de los espacios marítimos y sobre todo el acompañamiento a las caravanas, a las embarcaciones y a todo lo que se despliegue para el abastecimiento, tanto al norte como al sur, de la bahía de Buenaventura. Esto mismo, señor ministro, se ejecuta en todos los espacios donde la Armada Nacional tiene jurisdicción en el territorio nacional. El Plan Democracia no solamente se activa en esta región del Pacífico colombiano, sino también en las zonas de responsabilidad en el Caribe, en el Oriente y en la frontera sur, en los espacios fluviales y marítimos, inclusive en las áreas insulares, tanto de la costa Caribe como de la costa pacífica. Así que, señor ministro, reconfirmamos el compromiso y el refuerzo adicional, la reactivación de todo el componente de la Armada Nacional para garantizar en estos momentos la seguridad de todos los colombianos. General Moreno, segundo comandante del Ejército Nacional. Un saludo especial para todos los colombianos. Nos encontramos aquí en cabeza del señor ministro de Defensa Nacional para reafirmar nuestro compromiso de apoyo al plan de seguridad que se tiene aquí en Buenaventura y especialmente sobre las rutas que se despliegan hacia el centro del país. El Ejército Nacional ha dispuesto la participación de unas unidades, 300 hombres que están reforzando el plan de seguridad en Buenaventura y estamos protegiendo los puntos críticos que se desplazan de aquí al centro del país con 120 hombres. Tenemos nuestros grupos livianos de reconocimiento de caballería y tenemos también las fuerzas especiales urbanas. De esta manera, estamos también revisando los puestos de votación dentro del plan democracia que requieren alguna atención especial y estamos desplegados a través de las divisiones del Ejército y las fuerzas de tarea para cubrir con todo lo que es la cobertura del plan democracia a nivel nacional. Señor ministro, este es nuestro compromiso total de todos los 210 mil hombres y mujeres en esta tarea. Muchas gracias. Mi general García, segundo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Gracias, señor ministro. Buenas tardes para todos. Un saludo especial. La Fuerza Aérea Colombiana se encuentra también ya desplegada. Todas sus unidades y especialmente en el Pacífico, el comando de combate número 7 con más de 110 aeronaves a lo largo y ancho del país. Aeronaves tripuladas, no tripuladas, de inteligencia, de vigilancia, helicópteros, aeronaves de ataque para garantizar la movilidad y el libre ejercicio de los derechos de los colombianos en este plan democracia. Todas las unidades están en alistamiento y estamos cumpliendo de esta forma nuestra misión. Muchas gracias, señor ministro. General Júber Penilla, director general de la Policía Nacional encargado. Sí, muy buenas tardes para todos. Señor ministro, buenas tardes. Tal como lo mencionó usted, señor, de acuerdo a las directrices de nuestro señor presidente, para hacer las verificaciones correspondientes de la implementación del plan democracia en el cual necesariamente se dispone de unas capacidades de todas las fuerzas, en este caso de la Policía Nacional, estamos haciéndolo aquí la verificación que se va a llevar a cabo en unos minutos en el puerto de Buenaventura. El propósito de esta verificación es saber en qué condiciones estamos y si hay necesidad de necesariamente reforzar esos dispositivos que ya están en marcha, se va a hacer con el único fin de poderle garantizar no solamente a los habitantes del puerto de Buenaventura, sino lugares adyacentes, sobre todo los ejes viales, también una presencia que necesariamente tiene que dar tranquilidad para que todas las personas puedan desarrollar sus actividades a lo largo y ancho de la localidad, a lo largo y ancho del departamento, a lo largo y ancho del país, sin ningún contratiempo. Este propósito se logra simplemente teniendo esas capacidades, haciendo estas verificaciones. Necesariamente se sabe que existen unas intenciones de intimidar, de amenazar, pero por eso se están haciendo precisamente la presencia en todos los sitios y lugares y haciendo las verificaciones correspondientes con el fin de garantizar la normalidad, no solamente en los cascos urbanos, vuelvo y repito, sino en zonas rurales y los principales ejes viales del país. Ese necesariamente es el resumen, señor. Muchas gracias, general. Para terminar, queremos ratificar el compromiso de nuestra fuerza pública, del gobierno del presidente Duque, con esta región del país del Pacífico, especialmente con las comunidades de la costa pacífica, los 14 municipios de la costa pacífica que tienen su abastecimiento a partir de la movilización de las embarcaciones locales, manejadas por pescadores, manejados por aquellos que hacen el transporte marítimo y fluvial para garantizar el abastecimiento. Todo aquel que tenga dudas en estos días, que consulte a nuestra fuerza pública, que le consulte a nuestro esquema de guardacostas aquí en la ciudad, nuestra fuerza naval del Pacífico está aquí lista y dispuesta para garantizar el apoyo, la distribución, la logística y la alimentación que corresponde. Debemos todos cerrar filas, garantizar que trabajemos conjuntamente para evitar, por el contrario, que a esos que les busca generar enemigos de los colombianos, que les gusta generar temor, puedan cometer esa acción, que es una acción que busca generar temor cuando, por el contrario, lo que hay es una fuerza pública lista, disponible, siempre en capacidad de apoyar a los colombianos. Hace un año quisieron bloquearnos en el país y no pudieron. Hemos venido capturando y judicializando a todos aquellos responsables. Más de 240 de los de la primera línea que quisieron bloquear al país o vandalizar están capturados. Todos aquellos carecillas del ELN que han buscado desde el exterior, en el caso de Venezuela, amedrentar a los colombianos con atentados, con ataques, con este tipo de acciones panfletarias, también los hemos buscado, los hemos encontrado y los hemos neutralizado. Es el caso de alias Uriel en el Chocó, es el caso de alias Fabián. Más de 4 mil miembros de esta organización criminal han sido capturados durante toda la administración del presidente Iván Duque y no vamos a permitir que sus intenciones amedrenten o dobleguen a Colombia. Aquí está la fuerza pública rodeando del lado de los colombianos, con todas nuestras fuerzas. Vamos a defender y a proteger a la costa pacífica y a todos los colombianos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.